Tal vez hoy ya no sea tu alma ni tu refugio de la lluvia Ni la fogata que te seque las lagrimas Ni el carcelero que te libre de las cadenas Tal vez sea el tiempo que te saca el aliento O el corazón roto en malfuncionamiento Y no sea el sudor que deja un esfuerzo Ni mucho menos sea algo que te decrecimiento Y tal vez solo sea la muerte en tiempos de paz Y una sonrisa que tapa la tristeza Pero todo camino tiene su final Pero todo camino tiende a terminar Pero como canino tiendo a ladrar Pero somos dañinos aun no queriendo dañar Tal vez mañana lágrimas se vuelvan sal Y mi aneurisma mental me vuelva un poeta mal O quizás ya no esté para poderte hablar Ni darte esos abrazos que tanto anhelas O quizás sí, o quizás no De eso se trata la vida de no saber Que pasará Pero sí que puedes Hacer para ver feliz a quien quieres Pero todo camino tiende a terminar Pero como canino tiendo a ladrar Pero somos dañinos aun no queriendo dañar Pero este camino está llegando al final Y una vez más debo tener fuerza Y una vez más debo tener fuerza Y una vez más debo tener fuerza Y una vez más debo tener fuerza